Oh, 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 oh. Open your eyes by using green marijuana, oh, oh. Hey, Billy B. Rhaa. Hey. ¿Y tú quieres una plaza en la Universidad del Dantzal? Ja. ¿JúM? ¿Pregunta por JML o quién eres style? Ya. Alan Saitalabob and the country. Ji ji ji. Jji ji ji. Piah. TENSO UNIVERSITY REPRESENTRE QUE SAUNDE LA M.A.D. ATAQUI AL MOVIDEN SIN EXTATI BUEN A POR ICHO MÁS SALI COMO SENSE IN MÍ WHY TONIGHT YOU CAN TELL ME WHAT DO YOU WANNA OPEN YOUR MIND BUT YOU SEE WIND BUT WE WANNA Y WHY Y ES VERDAD DÍCELO A TU PANA PA NO HACER LIDER CANGA PAMMA YO SE QUE SÉ QUE NUNCA SÉ QUE SÉ QUE NUNCA SÉ QUE NUNCA VERÁ LA MARA MARA BUNTA MARA MARA BUNTA QUE VIENE POR DETRÁS YO QUIERO QUE LO TENGAS QUIERO QUE LO SIENTAS INFLAMABLES MIGA YO SIGO PARA ALANTE PERO CON LA MENTE PUESTA EN OTRO LUGAR DEMASA 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 TENIGUAN QUE ESTAS TREVAS A SER ME YO QUIERO VER QUE TU MIRA ES QUE TE TRAZAN LOS PERO QUE QUIENES DELANTE TRÁZANO MÍRAME MIRA 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 VIENE Y MÍMELOS INTERROGANTES YO SÍ LE MOZARÉ CON IRCALO RÁPIDO ME SUDA LA COLA QUE VENGA DE CANCER PENSO UNIVERSITY SE REGUEZAN DE LA MAD YA NO PIN DE MI ESTADINÉTAS PORQUE NO ESTAR CONSENTENTIMÍ WHY SON LIFE YAL TENMI WHAT DO YOU WANNA OPEN YOUR MIND BY USING WIND BY WANNA SI VIVO AHÍ ES VERDADÍCELO A TI PANA HISPANO HAS EL ILEGAL YAPAMMA SÍGUEME SÍGUEME SI TU QUIERO CONOCER COMO LO HACO REPARCO MI LIRICA SÚBELA SÚDALO PARA QUE LO QUE TU QUIERAS TENCARLO ECHARÉ POR MI MÚSICA VALINA INDICAR ROMPE LA METRICA NO ESTÁ EN LA ESTÉTICA ESTÁ EN LA FONÉTICA SI SE ATREVE Y SI TE MOVES SI ESTÁ READY VA A LLEVARTE DE CALLE EN EL VAI ESTA PÚSICA DEMASAD 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 TENIGUAN QUE SE ATREVAS A HACERME YO QUIERO QUIERO VER SI TU MIRAES QUE TE ATRAS PA NO VER LO QUE TIENES DELANTE TAN SOLO MÍRAME MIRA 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 BIEN ELIMINO LOS INTERROGANTES OYE DEMOSRARE CON IR CARLO RAPIDO ME SUDA LA COLA QUE VENGA DE CALLE TEN SOL UNIVERSITY SE MEGUE SON DE LA MAD Y ALMO MINDEN SINI EXTASTINI BUEN A POLICIRA TALÍ CON MÍ SENTIMI WHY TONIGHT JUST TELL ME WHAT DO YOU WANNA OPEN YOUR MIND BY USING WIND MARIHUANA BILIHUANA BILIHUANA Y ES VERDA DIJELO A TU PANA Y TUS PANOS HACERI DE GANDIAPAMA GRUERA STUDIO HEY VE PRESENTANDO DESDE LA MED PARA ALL OVER THE WORLD BARCELONA, SEVILLA, FRANCIA JAMAICA, COSTAR RICA, PANAMA GRUERA STUDIO GRUERA STUDIO